No había leche normal, había leche de coco y la agarré y... Pein, pobrecito, güey. So awkward. Güey, ¿en tres balas lo maté, bro? Oh, yo quiero ir aquí. ¡No! Oh, falló. ¡Loco! Por no saber... Por no saber cuál querer... ¿Dónde está mi AR, bro? Ahí lo tengo aquí, la agarré por accidente. Y dejé tu sniper ahí, güey. ¡A la madre, güey! Arriba de... ¿Cómo se llama? De la prisión de un chingo de gente. Ya estamos en el Warzone. Ay, no me llevé a ninguno de los dos, güey. ¡No! Andábamos quedando ya, hijo de... Andábamos quedando. ¡Bueno, ya para abrir, ya! ¡A la madre! Ya para abrir, ya era, ya era. Ayúdame, ayúdame. Ay, gracias. O sea, andábamos quedando. No, todavía no. No, sí, ya éramos algo en abril, ya éramos algo. ¿Ya éramos algo? Sí. ¿Qué éramos? Pues algo. ¡Perra! Estoy siento que no te veo más fiesta. Nosotros fuimos novios antes de que me pidieras que fuera tu novio. ¿En serio? Sí. Oye, está rota la bar, chat. En la casa de la abuela. Como diez. ¿Cuál es esa? ¿Y esta? La blanca, donde está la de las armas. ¿Dónde está el búnker? Creo que están abajo todos de seguro. No, no me salieron. Estaban todos gusteados. ¡No manches! ¿Están todos ahí? ¡Sí! ¡Ya te salió abajo! ¡Ha batido uno! ¡Ay! Igual, ha batido otro. ¡Ya igual! Dale, espérate. Regresa, vamos a regresar. Voy, voy, voy. Estoy curando. ¿Dónde subió arriba? Falta uno. Ven, ven, ven. Dale, pasa. Una, dos, tres ya. Ah, ¿ya no está aquí? Ya agarré uno. Coño de la madre. No sé dónde está entonces. Los polos no hacen daño, ¿eh? ¿Las qué? ¡Ay! Y así se voy ahí tirado. Aquí arriba es esta madre también. Me apunta lentísimo a la barca. Pero mira cómo pega la horn. Mira, yo aquí. Ah, bueno. Están acá. En la casa del campero. No mames, que no le di. Sí. Sí, ya los maté. Bueno. Ay, la verde. Pepe, guapi, guapapi. Órale, pinche perro. Con la guerra. Y ese, y ese. Ay, no. Ay, no. A ver. ¿Cómo se subió tan rápido este imbécil? Ven, ¿y crees poder por mí? Ni por mí. Wow. No, ¿qué es? Ah. ¿Qué es esto, güey? Dale, Miguel. Descansa, baby. Necesito Roberto Gaming Chat. Hay que entrar en esta casa, eh. Oh, shit, bro. Ya, I'm dead, bro. ¿Quién es? Uno, una bala. Tiro, una bala. Tiro, una bala. Tiro, una bala. Tiro, una bala. Es el guapo, güey. Uno de tus aliados volvió al jueves. No voy a poder curarte, güey. O bueno, no sé. Te alcances, tiene dos cuentas. Si puedes, mamón. ¿Sí? Sí. Tienes que levantarte. Vale, pues, pinche perro. Tiro. Tiro, que hay! Más cocina. Tiro, uno de tus aliados. No voy a correr, güey. Me, amigo. Me, amigo, hijo. Joder. Tiro, tiro. Me, amigo. Tiro, tiro. Es el guapo. Ya lo estoy curando, voy a subir Pero no tienen placas, creo Así que es nuestra ventaja ¿Pero qué es de mi cuerpo? Baja uno, y derechos al otro Ahí viene, ¿eh? ¿Lo mataste? Sí Ok, ya vieron en qué casa No manches, nadie tiene placas No, acá tampoco tenían placas Sí, ya sé, yo tampoco tengo, güey Ahí vienen por abajo, vienen por abajo Probablemente suban o se van de largo Una de dos Viene subiendo, viene subiendo atrás de ti, cargamos No lo escucharon, neta Este güey dijo que estamos chisteando No tengo steam, pensé que sí tenía Ya le pegué, le pegué, le pegué, panita Ah, ya ganamos, güey Es el último, aguántala Carga, panita Estás muy cabrón a veces, ¿no? No tengo, güey Güey, me dijiste justamente cuando le estaba pusheando Está ahí diamante Ay, Dios mío, ese panita a veces es un caso perdido, chat ¿Tú crees? Sí Ya sé, bro, ya no te naces, bro Ay, panita, ya me morí por tu culpa, panita ¿Qué sueñas conmigo ya? No, 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 no